La sede electrónica es un nuevo medio o canal de comunicación puesto a disposición por el Ayuntamiento de Sagunto para tanto ciudadanos como empresas que quieran realizar o interactuar con el Ayuntamiento de Sagunto. Por ejemplo, tener un volante de empadronamiento en el momento o tener un duplicado de recibo, pagar una deuda pendiente, poder consultar esa deuda, realizar domiciliaciones. En la propia página del Ayuntamiento de Sagunto está accesible la sede electrónica. Para acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Sagunto se necesita un certificado digital. Los certificados electrónicos se pueden obtener en las oficinas de atención al ciudadano tanto del SAIC como del PROP y son totalmente gratuitos. Hay que decir que hay una parte pública, es decir, de libre acceso y que es, digamos, de acceso a una información relevante o con carácter general para todo el mundo. Por ejemplo, el tablón de anuncios. En este apartado accedemos a, digamos, a las convocatorias o plazos convocados por el Ayuntamiento y, por tanto, agrupados en un mismo apartado, evitando así la dispersión de la información. También es de acceso, digamos, libre o sin breve identificación el apartado Trámites y Servicios. Da acceso a una serie de trámites y permiten obtener una información general, una ficha informativa de cada trámite para saber los requisitos, los plazos de presentación, la documentación a presentar. Además de la tramitación presencial, tenemos la tramitación online, es decir, la tramitación a través de registro electrónico. Una vez estamos de alta en la carpeta ciudadana, nos permite obtener nuestra información de inscripción en el padrón de habitantes y obtener un volante de empadronamiento en el instante. El portal de contribuyentes permite acceder a mi información tributaria con el Ayuntamiento de Sagunto. Una vez dentro, podemos obtener todos estos trámites tributarios, por ejemplo, nuestra información sobre qué es lo que debo con el Ayuntamiento de Sagunto, mis recibos pendientes, mis recibos pagados. Hay una serie de enlaces de interés, por ejemplo, que se ha considerado por el Ayuntamiento que tiene interés para un ciudadano tener un portal que es de la Administración General del Estado y que agrupa un poco los trámites más demandados, normalmente la expedición de una vida laboral o pedir cita con la agencia tributaria, obtener certificados catastrales, etc. Desde aquí tenemos acceso a un portal de ayuda cuando tenemos cualquier duda o cualquier problema a la hora de tramitar electrónicamente con el Ayuntamiento de Sagunto. En definitiva, las sedes electrónicas son todo ventajas, tanto para los ciudadanos como para las empresas, porque implica ahorro de costes, ahorro de desplazamientos, ya que no tienen que venir a las oficinas presenciales, y ahorro también en molestias. Se puede realizar cualquier gestión en cualquier momento del año. Gracias por ver el video.